bien hagamos trading esto es bienestar financiero comencemos y bueno familia nuevo vídeo hoy de solain vamos a hacer una operativa noche de operativa en vivo para que puedas ver cómo se hace paso a paso en este vídeo pero también te invito a que te quedes porque te voy a explicar cómo vas a poder generar más de ese 3% que nos ofrece la plataforma por cumplir las señales de trades ya hicimos un primer contenido donde explicamos el paso a paso cómo funciona sola y en este vídeo no vamos a hablar de eso vamos a ir totalmente al grado lo que vamos a hacer es explicarte cómo operar la señal que sucede en el transcurso de enseñar si se gana se pierde cuánto generamos y todo primero vamos a irnos al área de cuenta y puedes ver que tengo un balance de 57 dólares nosotros depositamos 51 en las operativas que hemos hecho ya tenemos un profit de 6 dólares de ganancias hoy es un día más de operativa se opera de día lunes al día sábado sólo envían una señal al día cómo se hace eso en tu teléfono te va a salir el área de comercio y en la computadora trading al contado si cuando te sale trading al contado vas a poder observar la gráfica por acá vas a ver la divisa la opción de comprar y la opción de vender lo que debemos hacer es luego de haber recargado o añadido fondo como te expliqué en el primer vídeo debes tener un fondo de 50 dólares para comenzar a tener estas señales que no las dan por el can por una comunidad de whatsapp ok para fuerte añadir debes haber recargado fondo la cantidad de 50 o más y así solicitar que te añada a su grupo este es el grupo de whatsapp si acá se llama sola y alertas ya se acerca la hora de la operativa nos dicen hoy vamos a operar la moneda o el toque o ebt usb debemos operar a las 9 y 12 este horario como lo ves acá es horario de colombia y perú a las 9 y 12 debemos realizar nuestra operativa tenemos un máximo hasta las 9 15 para realizar nuestra operación de compra vamos a comprar hoy la el toque o ebt entonces qué vamos a hacer vamos a buscar la moneda que vamos a operar primeramente ya estamos en la gráfica vamos a darle la opción de las monedas y vamos a ir a donde dice o ebt usb ya estamos acá en la moneda o ebt la hora de comprar falta poco pero debemos comprar exactamente a la hora indicada que nos dice que debemos comprar a las 9 y 12 y que luego debemos vender a las 9 y media pm máximo 9 y 33 ok esto sí es importantísimo si quieres tener los resultados si quieres generar el 3% y aplicar el interés compuesto sigue las señales enviadas por este esta comunidad no envíes no operes por tu propia cuenta porque puedes correr el riesgo de perder dinero entonces ya estamos acá listo para operar tenemos la moneda o ebt usb lo que vamos a hacer es ya programarnos para hacer la operativa lo que vamos a hacer es acá vamos a poner el importe que queremos operar vamos a mover el pulsor al 100% ya tenemos todo que serían los 57 dólares que tenemos ahora mismo ahora vamos a esperar la hora para hacer la compra me han preguntado qué sucede si a tú realizar una compra no es efectiva en el peor de los casos la operación llega a perderse vas a perder en el peor de los casos el mismo porcentaje que estaría buscando el 3% no el 100% de tu capital ok para que quede claro eso entonces ya tenemos ya son las 9 y 9 de la noche tenemos ya la lista la opción la moneda que vamos a operar listo para la opción de comprar vamos a detener el vídeo y vamos a volver a las 9 y 12 que la hora de comprar bueno listo son las 9 y 12 pm llegó el momento de la verdad pero antes me gusta mejor corroborar de que esté en la moneda correcta y en el horario porque mejor prevenido antes que lamentar bueno la moneda es o ebt usb listo estamos en uebt usb tenemos el pulsor al 100% es la hora de comprar chicos este es el precio que vamos a entrar le damos a la opción de comprar operación exitosa compramos en 0.8551 si si no vamos acá el área de historial de pedido vamos a poder ver que acá está nuestra operación una compra compramos 57 usb en el mercado si vamos ahora a esperar el tiempo que debe venderse esta operación ok pero antes te voy a revelar o explicar cómo poder generar ese más tres por ciento más de lo que generamos en nuestra operativa diaria y bueno vamos a ir al área de referencia y ganas chicos esto es quizás para algunos ya lo conocen para otros bastante nuevo pero podemos generar ganancias por residuales por nuestros equipos con nuestros invitados cuesta esta plataforma de tres niveles para generar comisiones si acá nos dice primer nivel segundo y tercer nivel tú puedes ganar residuales cada vez que tus invitados realicen una operativa si cada vez que tus invitados ganen el profi de la operativa tú tenemos a generar un residual un poco más quizá al principio no vas a ver los resultados pero créeme que al pasar de los tiempos puede estar viendo resultados que te van a estar agradando de esta forma no sólo podemos explotar la plataforma en el área de transacciones de trading sino también a través de de el sistema de referencia pero ojo acá chicos que siempre lo digo en el principio de mi vídeo pero bueno estamos acá todavía a tiempo esto no es una sugerencia de inversión y por favor no vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a perder nada de esto si es verdad esto si tenemos que ser muy sincero no es 100% seguro siempre hay riesgo así que ojo con esto mucha precaución y bueno ahora que ya te expliqué un poco más cómo poder explotar y generar más de ese 3% volvamos al grupo ya tenemos la hora de compra y también la hora que debemos vender esas monedas son las nueve a las nueve y media ok a las nueve y media debemos de vender lo que vamos a colocar acá es que ya nosotros participamos enviamos un listo todos los hacen y volvemos a la operativa vamos al 3 del contado y nos vamos a la gráfica oe vt ya estamos acá vamos a ver qué sucede acá todavía el precio está no ha reaccionado vamos a esperar el tiempo a ver qué sucede ok bueno listo familia ya son las 9 y 30 pm recuerda entramos a las 9 y 12 en la operativa de oe vt usd este fue más o menos el precio de entrada o 0 85 51 si más o menos acá y ahora se encuentra acá vamos a vender vamos a hacer lo mismo vamos al área donde dice venta ponemos el 100% el 100% lo que vamos a vender y luego la vamos a la opción de vender listo la operación tuvo éxito vamos a dice historial de pedidos y ya vendimos la operación ahora vamos a ir al lado dice cuenta estamos en cuenta recuerde que teníamos 57 generamos un dólar y con 20 con 30 aproximadamente ahora tenemos 58 con 61 si entonces bueno chicos ahora que vamos a hacer vamos a aplicar un retiro también para que pueda ver cómo se hace para retirar sólo necesitas mínimo de 10 dólares debes crear una clave una red la clave contraseña que la crea sacando y dice cuenta y seguridad ok yo voy a agregar acá la billetera con la cual vamos a retirar vamos a pegarla este la billetera la cantidad que vamos a retirar son 10 dólares si cobra 6% lo que cobra 6 vamos a retirar y vamos a ingresar ahora la clave vamos a darle a la opción de enviar y dice su solicitud ha sido enviada con éxito bueno listo familia ya realizamos el retiro ya operamos en vivo te expliqué también cómo puedes aumentar el profit diario de los que se genera tenemos ahora 48,61 de balance y vamos a ver si ya llegó también o cuánto se va a tardar para procesarse el retiro listo ya les saldo acá puedes ver si las operaciones puede ver mi retiro que acaba de solicitar si de sola y ok chicos bueno chicos vamos a ahora abrir si ya llegó mi pago y bueno gracias por acompañarme en esta noche de trading con sola y bueno el retiro está en pendiente pero mejor vamos a terminar este vídeo para no hacerlo tan extenso y ustedes estén muy pendientes de nuestra comunidad de Telegram ya que vamos a publicar cuánto tiempo se tardó en el momento que solicitamos el retiro y cuánto nos llegó a nuestra billetera. Gracias familia, Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.